El Parque Urbano Kumandá se complace en presentar esta inauguración, Samay Uiyo. Es una bellísima iniciativa justamente de este colectivo artístico y una serie de mujeres impresionantes que están luchando todos los días para rescatar el agua de Quito y sus alrededores. Bienvenidas, bienvenidos al Parque Urbano Kumandá. Para nosotros es un gusto, es un placer tenerlos acá. Es un gusto saber que podemos trabajar en un proyecto en conjunto con instituciones que trabajan mucho los aspectos de los ríos, la memoria, la fuesta en valor de la conexión entre lo artístico-cultural, la sostenibilidad, el medio ambiente y sobre todo tener la posibilidad de este proceso de diálogo entre espacios que se encuentran en la ruralidad y espacios que están dentro de los procesos urbanos. Lo primero que quiero decir es que bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto y un honor tenerles acá en Quito. Han viajado desde allá, desde Pambilín hasta acá. Muchas gracias. Y por lo que veo el trabajo que han hecho es una maravilla ver el resultado. Y ustedes nos hacen ver a nosotros la importancia del agua, la importancia de los ríos. Tal vez los niños de acá de Quito no están tan acostumbrados, pero se habrán sorprendido cuando han ido allá y han visto esos ríos tan hermosos, esos bosques. Necesitamos defender el agua. Y ustedes son el futuro. Niñas, niños y entusiastas por la protección del agua. Para nosotros, Moná, que es realmente muy grato poder ser parte de esto como entidad encargada de la protección de las fuentes de agua para el Distrito Metropolitano de Quito. Que cuidemos todos el agua tan precioso que tenemos y tan importante para el futuro y para la calidad de vida de todos nosotros. Que las niñas y niños sean los embajadores. Y estoy seguro que a través de este proyecto de Mónica, lo conocemos ya, cómo se trabaja. Llega al alma, llega al alma en estos jóvenes seres humanos, llega realmente el alma y ahí es donde realmente conseguimos lo que algunos hablamos con una palabra difícil y hasta desgastada ya, la sostenibilidad de las cosas. Que no es nada más que decir que pueda durar, que pueda durar. Que más que dejar en el alma de las niñas y niños este mensaje y este entusiasmo por proteger el agua. Eso es lo que más va a durar realmente. El río guarda una memoria. Su ciclo eterno circula por cada rincón del planeta, dentro y fuera de los seres vivos. En ríos visibles e invisibles creados por fuerzas naturales. Para el diseño y desarrollo del taller de arte cuya muestra inauguramos hoy, nos propusimos basarnos en la premisa como es adentro, es afuera. Y mantener la convergencia del pasado, presente y futuro de los ríos de Quito, plasmado en el cuerpo fotográfico primigenio de Samay Uyó, en el espíritu del río de Quito. Se eleva con el aire, se eleva con la música, se eleva con el águila y espera la oración. Mayangelo. Es una frase que marca mi experiencia en el taller Samay Uyó. Muanda, ya que tuve la oportunidad de compartir con profesores sus conocimientos y compañeros por las monas que hicieron en este taller un lugar divertido. Fueron días donde conforme avanza nuestro paisaje me cuestionaba ¿Qué es el agua? ¿De dónde viene? Todos los días en todos los ríos son limpios. Un 16 de septiembre me impactaron las palabras. Llejaremos aproximadamente tres horas para llegar a un río limpio. Y así lo hicimos. El destino fue el río Mayangelo. Donde, desde lo más profundo de mi ser, sentí que el agua escucha y responde. Son los que abrí nuestro corazón. Fuimos fotógrafos, cantantes, músicos, reciclamos, pejimos. Aprendimos a ser artistas descubriendo nuestras habilidades y destrezas. Aprendimos a ser sensibles con la naturaleza. A conectarnos con ella. A crear conciencia de la responsabilidad que está en nuestras manos para proteger y respetar nuestros ríos. Agradezco a los profesores que me hizo posible formar parte de este proyecto y a las personas de Pambiño que se encuentran aquí el día de hoy. Gracias a todos. Agradezco a los profesores que se encuentran aquí el Páramo de Quiriquito. Trabajar con los niños, conocer a sus papás, sus mamás. Me siento feliz por haber participado de un equipo fantástico de las tres talleristas, mis compañeras y todo el equipo de las diferentes instituciones que nos ha apoyado. Entonces, vamos a pasar ya mismo a la parte de la música y el sonido que es nuestro tema. En este taller hemos abordado algunas cosas, algunas áreas. Como ya nos había dicho Mónica, hemos abordado la parte de experimentar la vibración manifestada en la música, la palabra, el sonido y el pensamiento y la intención. Esto como parte de vivenciar que lo que hacemos tiene un efecto afuera y adentro. Este es como lo de fondo que hemos querido transmitir. Para hacer entrega de los programas oficiales. Entonces, comenzamos. Así que... Danieli Duprítis Joni Duprítis Joni Duprítis Jason Duprítis Duprítis Escarne Corozco Jean Carlos Corozco Miguel Torres El Copa de Torres Paulina Maragüe ¡Bravo! 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 Raffi Padillo ¡Bravo! Gracias. Gracias.